Buenos días, alumnos del segundo año. Sean ustedes bienvenidos. Les saluda la profesora Lourdes Urtecho. El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 2 con el tema El Signo Lingüístico. Espero estén atentos. Vamos a hacernos dos preguntitas, ¿sí? Para poder comenzar. ¿Qué es el signo lingüístico? ¿Saben la diferencia entre significado y significante? Si la saben, vamos a reforzar. Y si no, vamos a aprender. El signo lingüístico. Su definición es la combinación o asociación psíquica de una imagen conceptual con una imagen acústica. Es por eso que se considera el signo de carácter biplánico. Esta teoría fue desarrollada por el lingüista Ferdinand Saussure. El signo lingüístico es, pues, el más completo, el más versátil, el más grande logro de la creación humana. Su estructura. Ah, significado. Es el concepto de la imagen conceptual. El conjunto de características, cemas, que asociamos a los elementos de la realidad. Por ejemplo, los cemas de un perro. Son animal, doméstico, cuadrúpedo, leal, etc. Significante. Es la imagen acústica, quiere decir el nombre mental que le damos al significado. Ese es el significante, una huella psíquica. Una representación de los sonidos materiales. Por ejemplo, el significante de los cemas anteriores viene a ser la relación de los elementos. P, E, R, O, a los cuales se les llama fonemas. Lo afirmado puede ser representado esquemáticamente como sí. Miren el gráfico. Significado, entonces, es la imagen, acuérdese. Y el significante es la palabra en sí. Signo es igual a significado y significante. Donde significado, de manera resumida, es el contenido, la representación mental. Y el significante es la expresión, la imagen acústica. Esto es, en el plano del significado, constituye el plano del contenido, mental, ideas. Y en el plano significante, el plano de la expresión físico, pronunciación. Así, por ejemplo, tenemos la palabra árbol, que es igual a un signo. Y este signo, a su vez, es igual a la idea de árbol. El significado, la imagen, como ya se los había mencionado. Y la pronunciación, A, R, B, O, L. Que es el significante. Recuerda, la estructura del signo lingüístico se basa en dos partes. Entonces, significado y significante. Creo que con esta imagen ya quedó clarita. Características del signo lingüístico. Son cuatro. Arbitrariedad. El signo es arbitrario porque ningún significado o concepto exige necesariamente el significante que le hemos asignado. Es decir, que ya está preestablecido. Por ejemplo, ¿por qué se eligió la cadena de sonidos A, R, B, O, L para expresar el concepto? Linealidad. ¿Por qué es imposible para un mismo mensaje puedan aparecer de modo simultáneo dos significantes? Pues, necesariamente, uno tiene que seguir a otro. Ejemplo, gato más negro. Tiene que tener un orden. Mutabilidad. A través del largo del tiempo, la lengua y el signo en sí pueden cambiar. Ya sea el significado, el significante o ambos. Acuérdate que mutabilidad viene de mutar. Cambio. Ejemplo, la palabra latina, amica, se mantuvo invulnerable durante un determinado periodo. Hoy, esa secuencia fónica al cabo de muchos siglos es amiga. El fonema K se ha transformado en G. Actualmente tenemos también la palabra ahora, con el mismo significado que tenía en latín. Pero su palabra antecesora era ahora. Entonces, con estos ejemplos se demuestra que la característica del signo lingüístico es que muta, cambia en el tiempo. Y también es inmutable. Ya, otra característica del signo lingüístico es su inmutabilidad. Pues, el signo no puede ser cambiado en el momento. Una vez asociada a la asociación arbitraria, el signo pasa a formar parte de la lengua, a la cual no varía con facilidad. Aunque parece contradictorio, tiene estos dos conceptos. Mutabilidad porque es el resultado de una evolución, ¿cierto? Inmutable porque no puede cambiar de un momento al otro. O sea, que perdura por un largo tiempo. Bien, acá les he preparado ejemplitos para que se les quede más claro. Es arbitrario, ¿se acuerdan por qué? Porque ya está preestablecido en un solo concepto. La relación entre significado y significante es un acuerdo entre los hablantes. Pero por ello cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado. Tenemos la imagen del significado, en este caso, perro, por donde la palabra perro, que es en castellano, can en italiano y dog en inglés. Lineal, ¿por qué es lineal? Sus elementos transcurren únicamente y exclusivamente uno tras otro a través del tiempo. Ejemplo, aquella casa es hermosa. Miren, tiene que tener un orden, claro que sí, es lineal. Es mutable. ¿Por qué dijimos que era mutable? Porque cambia. Si bien es cierto, los signos de la lengua no pueden cambiar de un día a otro. Estos pueden transformarse en largos periodos de tiempo. Muy lentamente con el transcurso del tiempo, la lengua empieza a manifestar cambios, modificaciones en los vínculos entre los significantes y los significados. Inmutable, ¿por qué? No se puede cambiar libremente un término cuando es aceptado por una lengua, sino que permanece por un tiempo prolongado. Ejemplo, el signo árbol es un término impuesto casi imposible de ser sustituido. Muy bien, espero que les haya quedado súper claro. Ahora sí, resolvamos la ficha de ACTIVIDADES. Aquí les he traído una imagen que nos hace reflexionar una vez más sobre el cuidado y las precauciones que tenemos que tomar. Eviten salir, chicos, y cuidémonos. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, a resolver la ficha. Vamos.